Hoy en Red. Quiero tu respaldo a Leonardo Santander. ¿Qué? Mamá. Mentirosa. Yo sé perfectamente qué clase de hombre eres tú. Yo no tengo nada que hablar contigo. No quiero más mentiras, no quiero más explicaciones, así que por favor, retírate. Yo lo que tengo por qué dar explicaciones a ti, Leonardo Santander. Vengo a hablar de negocios contigo. ¿Perdón? Te tengo una propuesta que no vas a poder rechazar.